Shingeki no es más oscuro que One Piece. La cosa más oscura en Shingeki es otro martes en One Piece. El tema con One Piece es que pasan muchas cosas horribles. O sea, es un mundo con esclavitud, con violaciones, con muertes, con destrucción, genocidios. Lo que pasa es que el tono de One Piece es... ¡Yo ahí voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wuaha! ¡Uh! ¡Soy Zoro, me perdí! ¡Soy Sanji! ¿Dónde están las minas ricas, po? ¡Yo ahí voy! ¡Wuaha! Bueno, si tú juntas todas las desgracias que pasan en los pasados de One Piece, pues te das cuenta de que efectivamente es un mundo bastante, bastante oscuro. Lo que pasa es que Oda ha decidido que, bueno, pues XD.